Cientos de piedras, que me pedo mi personal, pintura, para impactar con otros objetos contundentes, y nosotros a la vez estamos aquí resistiendo, o sea, no queremos, tampoco, como todos estamos resistiendo, estamos empleando las armas no letales de gases en el distinto cumplimiento de las normas internacionales y nacionales. No estamos agrediendo, no estamos agrediendo, no estamos soportando este ataque no motivado por este grupo violento. El entrevistado lo conoce al policía. No estamos agrediendo, no estamos agrediendo, no estamos agrediendo, soportando este ataque no motivado por este grupo violento. Se está resistiendo a lo máximo que se pueda. Estamos resistiendo, la policía nacional es respetuosa de los derechos humanos, La policía no es un pacarota. ¡Ven! ¡A los que!